La actriz nominada al Oscar hará acto de presencia en los premios de música Lady Gaga Photo, Getty Images Lady Gaga será una de las estrellas de la música que actúen en vivo en los premios Grammy 2019, cuya 61 edición se celebrará este domingo en Los Ángeles. La Academia de la Grabación anunció hoy en un comunicado que, además de Lady Gaga, aparecerán por el escenario del Staples Center de la ciudad californiana otros músicos como Chloé X Halle, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa y Street. Vincent. Además, Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day rendirán un tributo especial en la ceremonia a Aretha Franklin, la leyenda del Soul que falleció el año pasado. Los organizadores de los Grammy, los premios más importantes de la música, Habían anunciado previamente que en la gala actuarán J Balvin, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlyle, Dansai, HR, Little Bit Town, Post Malone, Ricky Martin, Sean Méndez, Janelle Monae, Maren Morris, Kaseemus Graves, Dolly Parton, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Arturo Sandoval y Joan Tug. Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresan este año a Los Ángeles con una ceremonia que contará con la cantante estadounidense Alicia Keys como presentadora. El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas. ¡Suscríbete al canal!